Era de noche. Los dos niños estaban subiendo una enorme montaña. Paso a paso, se tomaban de las rocas y escalaban peligrosamente los muros de piedra entre cardos y arbustos espinosos. El viento y el frío, además de la oscuridad, les impedían ver bien. Luchaban por aferrarse de ramas y grietas que les permitieran seguir subiendo hasta la cima. De repente, una de las grandes rocas se desmoronó. Y uno de los niños cayó al vacío, precipitándose por un barranco sin que el otro niño pudiera alcanzar su mano para sujetarlo. El niño corrió como pudo hasta el borde y le gritó a su amigo con todas sus fuerzas. ¿Estás bien? ¡Sí! ¿No te rompiste las piernas? ¡No! ¿No te rompiste los brazos? ¡No! ¿No te duele nada? ¡No! ¡No me hice ninguna lastimadura! ¿Y cómo puede ser eso? ¡Es que todavía estoy cayendo! ¡No! 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 ¡Gracias!